Y en ese sentido les quiero contar que, bueno, el 12 de junio del año pasado logramos la aprobación del aviso de proyecto y la aprobación de impacto ambiental del proyecto, ¿sí? O sea, también durante el 2019 pudimos iniciar los trabajos de excavación y de sondeo y todos los estudios de suelo que requieren un proyecto de esta envergadura, ¿sí? O sea, hasta no tener la declaración de impacto ambiental no podíamos excavar, no podíamos hacer los estudios de suelo que nos permitían definir los sistemas de fundaciones del proyecto. Y por otro lado, tampoco teníamos en claro si técnicamente íbamos a poder hacer dos subsuelos, tres subsuelos, cuatro subsuelos. Y por eso en su momento, cuando lanzamos el proyecto y largamos la primera etapa de preventa, técnicamente no quisimos comprometer en venta cocheras porque no teníamos definido el sistema de fundaciones y la cantidad de subsuelos que íbamos a poder tener. Y eso también explica por qué hoy salimos con el proyecto de parking comercialmente. Por otro lado, por la envergadura del proyecto, tuvimos el desafío de contratar a dos empresas, a las dos empresas cordobesas, pero una como es Corbis, con mucha experiencia en proyectos de envergadura a nivel internacional para poder hacer que este proyecto sea el primer proyecto en el interior de Argentina en construirse con tecnología BIM. Esto significa que en este tiempo, que supuestamente estamos todos parados, nosotros estamos construyendo el proyecto virtualmente y estamos resolviendo todos los temas técnicos del proyecto de manera virtual. Por otro lado, contratamos al estudio Marshall, que es un estudio con sede en Buenos Aires, Barcelona y Estados Unidos, que son especialistas en fachadas. ¿Por qué? Porque vino el desafío de qué pasaba con estas tres torres, de esta envergadura, con esta altura, cómo iba a ser el cerramiento de esas torres. Ustedes imaginan que torres de esta envergadura, normalmente uno no puede tener una persona revocando por cuestiones de seguridad, por cuestiones tecnológicas, por problemas a futuro de técnicos. O sea, no podíamos hacer una construcción tradicional en este tamaño de torres. Así que contratamos a este especialista en fachadas, en donde definimos que la mejor alternativa era hacer una piel de vidrio con toda la tecnología, que a su vez tenemos industrias del vidrio con la mayor tecnología a nivel global, acá en Córdoba, con lo cual entendemos que tenemos la posibilidad de ese material con esa tecnología disponible en nuestra ciudad. Y a su vez algo muy importante es que durante todo el año 2019, ejecutamos el 100% de las obras exigidas por la Municipalidad de Córdoba como plusvalía del proyecto. En ese sentido, hicimos inversiones por 1.400.000 dólares para hacer la iluminación de todo el Parque Sarmiento y para hacer todo el cambio de solados del parque, que hoy quienes salían a correr o andaban en bicicleta antes de la cuarentena, lo pudieron disfrutar, pudieron disfrutar un parque iluminado totalmente con iluminación LED, que aportó PROACO como parte de la plusvalía a este proyecto, y caminar por veredas, por solados nuevos, gracias a la plusvalía, que ya le empezó a aportar el proyecto a la ciudad. Por otro lado, en el año 2019 trabajamos con todos los entes y resolvimos tecnológicamente y técnicamente cómo va a ser la provisión de agua, cómo va a ser la provisión de energía, cómo va a ser la provisión de gas del proyecto, y también cómo vamos a resolver el nexo de cloaca y ya firmamos la obra de nexo que vamos a hacer de cloaca para conectar este proyecto y para que este proyecto no genere un colapso en la red de cloaca de la zona. Por último, ahora bien calentito, antes de entrar en cuarentena, el día 26 de febrero de este año, después de haber tenido que pasar por un cambio de gestión, la gestión anterior a la nueva gestión, de haber estado un montón de tiempo sin directores en el municipio, por todo el cambio que significa una gestión de gobierno, y después de pasar por todos los desafíos de explicarle a la nueva gestión todo lo que habíamos hecho, presentar toda esta documentación que nosotros estamos mostrando, logramos ya con esta gestión el permiso de edificación, que ahí está, perdón, con fecha 26 de febrero 2020, hemos logrado el permiso de edificación del proyecto que nos habilita a comenzar con la construcción de la emprendimiento. Así que, la verdad que, a pesar de que en la parte de obra, que es lo que quizás más uno puede ver, todavía no hemos podido poner toda nuestra potencialidad, hemos estado este año haciendo todo este trabajo y todo este esfuerzo, que para que ustedes dimensionen, implica más del 60% del costo de la obra. Entonces, cuando uno analiza y mira un proyecto inmobiliario, la parte que uno ve, que es lo que ve el cliente y lo que le interesa, la estructura, el hormigón, el cerramiento de vidrio, la ejecución, la concreción del proyecto, es el 40% del mismo. El otro 60%, normalmente, dependiendo de la zona, la tierra significa entre un 20 y un 30% del costo del proyecto. Todo esto, todo lo que yo les comentaba, plusvalías, permisos de edificación, pagos de derecho de edificación, pagos de los impuestos, pagos de los especialistas, los estudios, los análisis, bueno, todo esto, incluida la parte impositiva, son el 60% del costo. Entonces, cuando uno dice, bueno, Proaco viene vendiendo el proyecto hace un año, ¿dónde se está invirtiendo este dinero? Bueno, por supuesto que las empresas que trabajamos de manera seria, nos preocupamos y nos ocupamos de ir haciendo estas inversiones, inversiones que son tan o más importantes que la obra civil en sí. Pero, no obstante eso, como les decía, llegar en un proyecto de esta envergadura, en esta etapa, al permiso de edificación, a saber que dentro de 15 días, 20 días, 30 días, nos habiliten a la gente de la construcción a poder volver a las obras, nosotros tenemos ya el desafío y tenemos técnicamente todo resuelto para poder iniciar las obras. Así que, bueno, la verdad que muy contentos con el proyecto, muy contentos con el avance y la aceptación comercial, muy contentos de, en su momento, cuando lanzamos Pósito, entender que teníamos que nacionalizarnos y que teníamos que poder salir solamente de Córdoba con la comercialización. Eso nos dio una gimnasia en la atención de los clientes de manera virtual, que es lo que termina hoy con la concreción de lo que hemos logrado, como han visto en todos lados, de haber digitalizado todo el proceso de venta inmobiliaria. Esto hace que haber estado vendiendo a distancia nuestros proyectos y si hoy no solo les mostráramos el mapa de compradores de Pósito, podrían chequear que tenemos clientes en absolutamente toda la Argentina y el exterior. Eso hace que hoy esta crisis nos tome de una manera, la verdad que muy preparada, con nuestro equipo comercial, como les comentaba Martín, con todas las herramientas para trabajar y por supuesto generando alternativas de inversión para los distintos nichos de mercado. Entendemos que van a existir inversores de 500 mil dólares, de un millón de dólares, que tienen sus dólares en caja de seguridad, y que les vamos a salir a contar esto que les estoy contando a ustedes, que en esta crisis quienes se animan a invertir son los que logran la mayor rentabilidad, pero también estamos pensando en que va a haber un montón de gente que si nosotros no generamos productos con tiqueta accesible, ¿qué va a terminar haciendo esa gente? Como el plazo fijo hoy da tasas negativas y si la industria de la construcción y del desarrollo no genera alternativas de inversión en la economía real atractivas, vamos a estar empujando al dólar blue o llevando a la gente a que piense que la única alternativa es comprar dólar blue en la Argentina. Y yo les cuento que no conozco a ningún inversor que se haya hecho rico comprando dólar blue en la Argentina. Sí conozco inversores haciéndose ricos invirtiendo en real estate. Así que, la verdad que, bueno, les pido disculpas si por ahí soy como demasiado expresivo, efusivo. La verdad que... Mira, quería, Lucas, una cosita. Quería mostrarles, querés que muestre el mapita de influencia de compra de depósito, que es un dato que por ahí no les hemos mostrado nunca. Y me parece que... Muestra la nacionalización del proyecto, nadie trataba fuera del programa, pero mira, puede estar bueno. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, ese es el mapa de compradores. Esto es, nosotros por cada operación que hacemos, metemos la dirección dentro del sistema de Google Maps y esto hace que se vayan marcando los puntitos estos que ven ustedes. ven que el depósito tiene influencia de manera nacional en todo el país que hemos vendido. Particularmente, si en Córdoba, vemos que ahí se va abriendo con el volumen de compradores de Córdoba, pero es un producto muy nacional, con lo cual nosotros esta postura online, la realidad es que ya la teníamos previa a la pandemia también, porque cuando el compradores del sur, del norte del país, de Buenos Aires o de cualquier lugar del interior de la provincia de Córdoba también, el comportamiento ya es online. En eso no cambio. Y les voy a mostrar como comparativa lo que es el impacto de compradores de DOCTA, que si bien tiene algo de cobertura nacional, cuando yo hago zoom dentro de la ciudad de Córdoba, bueno, ahí verán la cantidad de lotes que tenemos comercializados en DOCTA, pero ven que el volumen de compradores claramente está dentro de la ciudad de Córdoba. Bueno, quería con eso mostrarles un poquito la... Bueno, la verdad que gracias Martín, porque eso no lo teníamos previsto en la presentación, pero me parece un dato muy bueno. Esto también, de alguna manera, nos demuestra cómo la digitalización de la inversión inmobiliaria, más allá de generar una crisis temporal, nos abre una cantidad de alternativas de conseguir llegar a lugares que no habíamos pensado nunca que íbamos a llegar con nuestros proyectos inmobiliarios. Así que, bueno, la verdad que no los quiero aburrir demasiado, porque la idea es que ustedes, a partir de ahora, puedan hacer las preguntas que crean conveniente, y sé si te paso la posta, si vos manejas este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!